Música Hola platanitos que tal, soy Masi Bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en el primer video del canal de Build Battle Y bueno este minijuego la verdad que es la leche Nos hemos echado un montón de risa, hemos estado grabando pues Mago, Oli, Exit, Gangsta, Corner y yo Y bueno voy a hacer una partida muy épica Así que bueno, espero que disfrutéis un montón con este video No os olvidéis de apoyarlo y nada Nada más que decir, espero que os guste un montón Dentro video Hay que dibujar un bosque, un bosque Hay que dibujar un bosque, vale, vale, vale Ya está, ya está, esto huele a GG A ver, eh Un bosque, uff Venga Vale, a ver Esto... Madre mía tío, esto va a ser una matanza de poner bloques Ya ves, eh, el suelo y todo, madre mía Madre mía No vamos a tener que poner cosas ni nada Cornard, danos idea, venga Que tú eres aquí Venga, consiste en poner bloques Gracias El tema es forest, significa bosque en inglés Ah, vale, gracias Ah, que es un forest, es un bosque Ah, amigo No sabía yo, eh Gracias, Corner Gracias Al hombre Vale Como siempre es un placer ayudar a la familia Vale, ahora por aquí Voy a ganar, lo siento yo, eh Tendría que haber una opción de rellenar todo el suelo entero De algo Ya, un wallet o algo así O sea, no sé Algo que... Porque poner tierra por todo el mapa Es que, ya te digo Minutos me he ocupado a mí, eh Sí Vale, así aparcado Ahora vamos a ver Ah, sí Mira, es que Me voy a copiar de este Yo no me voy a copiar de este Ya está Exida mirando por la ventanita Ya, ya, ya Eso no vale, eh Tío, que copiones, tío No se fijen en mí, eh Yo voy a ser muy original, eh Aviso Yo también, yo también Ya sabes Yo voy a hacer crecer árboles Vale Ahora por aquí Yo... Me ha miedo Corner, eh Porque puede hacer cualquier cosa rara ¿Qué, qué? Más y más Y que hay una opción de cambiar todo el suelo entero ¡Oh! ¡Hala! Sí, ¿no? Míralo, míralo ¿En dónde? Ah, la estrella No, no la hay, no la hay Te he trolleado ¡Ja, ja! ¡Qué mamá! Que he perdido tiempo ya Es que he perdido tiempo ¡Qué sigas buscándolo! El otro que ha perdido tiempo Pobrecito Tranquilo, ese Tranquilo Escucha, que yo he perdido ya dos minutos poniendo bloquecitos Sí, sí Y yo poniendo bloquecitos de esto también unos cuantos, eh Vale Tranquilidad Vale, ya está, tío Pongo más A ver, un momento Vale, 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 vale No, esto es Así Ahí empiezo a poner árboles ya, eh Ojo, cuidado Madre mía, tío A ver, los árboles hacerlos crecer con este hueso, eh Claro, ya, ya lo sé Porque, si acaso, lo digo Digo, vamos Sí Más si no lo sabía, por ejemplo ¿Qué dices, tío? ¿En serio se puede hacer eso? Vale, ok ¿Qué me estás contando? A ver ¿Ve alguno que hace pasar el tiempo o algo? Vamos a ver, esto así Esto así No se puede llenar de bloques enteros esto, tío Me duele el dedo Guau, tío, he construido, he construido por encima de la cuenta, tío, o sea ¿En serio? ¿Pero tú qué bosque has hecho? Dios Un bosque enorme Vale, ahí está El bosque de Juego de Tronos Está todo viciado, Loli, ahí Míralo, míralo Y Mago tiene razón encima, ¿sabes? En los comentarios Ni no ni no ni no ni No ni no ni Y cuando empieza la segunda temporada, o sea Poli, para los canarias Empieza en la serie, está más aguda, ¿no? Uh, sí Ni no, ni no ni no No, Poli, tío, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste serlo nomás? Yo lo iba a ver Bueno, que yo ya la he visto toda, jaja Venga, Poli ¿Te acuerdas en la última temporada cuando matan a...? Sí, 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 me acuerdo Al final mueren todos, está clarísimo, ¿eh? Pero es todo el negro, el negro sí o no Escúchame, que yo ya no he terminado de llenarlo todo de bloques Yo sí, ¿eh? Yo lo voy a llenar todo de bloques, ¿eh? Me la juego Pero no da tiempo Sí, 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 da tiempo No da tiempo, está ya cinco minutos Cuatro, ahora Sí, da tiempo Sí, da tiempo de sobrar Si haces jitter click, sí No, jitter click No se puede más Ponte macros Que sí, llego Venga, vamos, un minuto Y no he acabado de poner el suelo Ahora Ahora he terminado Ya está Yo sé, ya sé Me queda suelo por poner Pues pongo agua Ya está, aparcado Ya está Oye, una noción Los bosques Son de abedul, de abeto o de roble ¿En serio? Bueno, yo no digo nada Para que hay dos personas que no podrían poner agua en el bosque Jajajajaja 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 Si tú porque eres un Charmander y el agote elita, ¿no? Exacto, tío Ooooo Ooooo Venga, ponte Ahí está Venga, venga, venga Ponte Oh, pedazo de árbol que me acaba de salir Venga, ponte por aquí Ahí Otro Madre mía, tío Vamos No me da tiempo A mí tampoco Vamos, vamos, vamos Uuuuuu Va a salir perfecto, chaval Vamos Esto lo gano, esto lo gano Esto está ganado Esto está ganado Lo gano yo Ya está, chaval No, voy a ganar A ganar yo, eh Voy a ganar yo Lo Esto que es? Ooooo Está bien Crack Bueno Ya ha hecho una pedaza de Eh, eh, eh Esto no tiene que ver con lo mío Jajajaja Jajaja Jajajaja Pero esto que es? Esto que es? Esto que es? Esto que es? A ver un boss Mira arriba Mira arriba Mira arriba Felicidades Felicidades Por el verificado Jajajaja 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 Lo 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 de corner Tío Pero si corner lo ha hecho bien? Está guay eh A mi me ha gustado Un good y un good Mira el mío, mira el mío, eh 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 Pero como has puesto los bloques tan rápido, guay Los hacks, tío Ya te lo he dicho Eh, eh ¿Has visto, eh? ¿Has visto, eh? Qué nivel, eh ¿Y esto qué es? Jajajaja Jajajaja No, superpup no A ver Esto es un medio bosque Esto es medio bosque, tío Jajajaja Jajajaja Es medio bosque, medio desierto Es medio bosque, pues un pup, tío Lo siento Jajajaja Esto es un medio bosque también, o sea Jajajaja Esto no sé Jajajaja Jajajaja Tío Hombre, a ver está más o menos Jajajajaja Jajajajaja ¡Jajajaja! Jajajajajaja Yo por lo menos he puesto suelo, ¿sabes? Y un poco y tal Jajaja Este se lo ha currado Este se lo ha currado, eh ¿Ale? Jajajajaja ¡Oh! 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 ¡O! ¡Cuánto arroz, SuperPup! Jajajaja Jajajajaja Ese no es ok Bueno, este, este está bien O sea, ha utilizado diferentes tipos de árboles no sé, está bien, está guay a ver wow, peásano leyendario venga 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 venga, leyendario y pone uno nike gasta madre mía ya lo sé tío, no te había confiado, te lo juro y esto por qué tiene cosas de música tío, esto está guapo o sea, las flores han hecho música vale un bosque de murcia es como el bosque de murcia es como el bosque que tenemos aquí un bosque de murcia leyendario un bosque de murcia que es que es que es que es que es la existencia estaba esperando es un bosque de bonsais estaba esperando que sea no, 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 no ahí está chaval, ahí está eh, eh, gg y tercero corner, eh tercero corner, gg gg épico yo el sexto yo octavo octavo hola peletrinitos hasta que este vídeo de build battle con la corporación de construcción SA esperamos que estés muy chivo apoyadlo para y nos vemos en el siguiente vídeo hasta otra peletrinitos, adiós chau 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 chau